Sin misericordia y como si la vida no valiera nada. Así asesinaron de más de 30 disparos al taxista Luis Andy Daza Arias en la puerta de su casa en el Callao el pasado 1 de octubre. ¿Cuántos disparos habrán escuchado? No sé, varios, bastantes. Parecía metralleta o algo así, no sé. Todos estamos inseguros, en todos lados, en todos, en todos. El video fue encontrado recientemente en el celular de Steven Bryan Trujillo Guarnizo, alias El Bryan, el presunto sicario de la banda criminal El Tren de Aragua de Payet. La policía dio con su paradero el último lunes, luego de que habría cometido otro atentado en Los Olivos, contra los dueños de un centro médico para obtener brevetes. Para la Brigada Especial contra el Crimen de Lima Norte, sería el conductor de este auto negro. Se detiene frente al local y baja un delincuente encapuchado que cubre su rostro con una mascarilla. Carga una galonera con combustible. Rápidamente la arroja sobre el capó de esta camioneta para luego prenderla en llamas. Ha sido difícil la pagar porque han puesto como tres, cuatro instintores, nada. Y han tenido que venir los bomberos todavía para pagar ese incendio. 200 mil soles era la cuantiosa suma de dinero que los extorsionadores le exigían a la dueña de este centro médico para dejarla trabajar en paz. Ante su negativa, el pasado viernes 25 de octubre decidieron quemar su camioneta, estacionada justo aquí, al frente de su negocio. La pesadilla de los dueños de este local de Los Olivos parece que no tiene cuándo acabar. Los extorsionadores también los buscaron en su casa y dispararon contra ella. Que será hace tres meses, también al mismo dueño le persiguieron dos motos, como para asustarlo. El chico como tiene licencia de armas salió y disparó, y los dos se dispararon. Sin embargo, un descuido puso en evidencia a alias el Brian. La placa del auto que supuestamente manejaba fue identificada y rastreada por la policía. Hasta que lo capturaron en el cruce de los jirones Washington y Loreto, en el Callao. A Trujillo Guarnizo se le incautó droga, municiones y un celular, donde se encontró el video del asesinato del taxista Luis Daza. Un equipo especial de la Divincry Callao ya investiga el papel que según la policía desempeñaba, alias el Brian, en el tren de Aragua de Pallet. Gracias por ver el video.